Dime qué fue lo que sucedió con el sacerdote de aquí, del Distrito Municipal de Rincón. Tengo más de 20 años haciendo esta vela y el padre vino a sobatiarme la fiesta y se metió a mi propia casa a decir que aquí vivía el diablo, que aquí iba a llegar el diablo y que esta casera del diablo por la fiesta que nosotros hacíamos, que tenemos más de 20 años haciéndola. Esta fiesta es por el día de San Miguel. Por San Miguel Arcángel. Empezamos el día 20 a rezar y un día es como hoy, brindamos un dicolar, brindamos dulce, comida, jugo, refresco a los niños y asumbramos el santo. Y sin más nada, compartemos con los amigos, con los vecinos, con nuestros hermanos, los que vienen de lejos porque se acumula mucha gente, hasta de fuera viene gente, compran vuelo nada más para venir a esta fiesta todos los años. ¿Qué fue lo que él te dijo? Ah, que esta casa era del diablo, que esta fiesta no se iba a hacer. Que iba a llamar a medio ambiente, que se yoqueque por aquí. Todo lo que él pudo llenarse su boca, en vez de bendecirlo, que vino fue a amar de él. ¿Cuál es el nombre? El nombre del sacerdote, ¿cuál es? Eh, Jesús. Jesús se llama el Padre. Ok, ok. ¿Quién era quien estaba ahí? Él estaba cuando el Padre vio. ¿Qué fue lo que pasó con el Padre? El Padre vino y dijo que esta casa estaba maldecida por el demonio, por el diablo. Y yo le dije, no, porque esto no es ningún demonio. Esta es una fiesta de esa amiga que se hace todos los años, y yo estoy con Dios. Usted no está con Dios porque usted está vistiendo la fiesta del diablo. Digo, yo no estoy con ningún diablo, yo estoy con Dios. Lo único que puede conmigo es Dios. Me va a quitar la vida a Dios. ¿Qué es lo que ustedes hacen en esta fiesta? Fiesta, brindamos dulce, brindamos comida, una fiesta así para los vecinos, los amigos, los hermanos, compartiendo, una fiesta normal, fiesta de esa amiga y normal. Ok. Fiesta, brindamos dulce, 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 brind Gracias por ver el video.